La salud de los vecinos de los cantones de Montes de Oca, La Unión y Currida Abad está en peligro. Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social no cuentan con el dinero para reconocer el valor real de los servicios que ofrece la Universidad de Costa Rica en los 45 evais que administra. En el 2012, la caja le canceló a la Universidad de Costa Rica 6.819 millones de colones por administrar los evais, mientras que la universidad gastó 7.920 millones de colones, lo que deja en claro que la Casa de Estudios Superiores tuvo una pérdida de 1.100 millones de colones, dinero que en la caja no están dispuestos a reconocer. La Universidad de Costa Rica no puede, y eso también es un precepto legal, no puede ejercer la administración de un programa en condiciones ruinosas. Nosotros tenemos el deber, la obligación de cuidar por la integridad de nuestra institución, por la posibilidad de mantener nuestros propios programas. Un administrador privado recibiría hasta 2.500 millones de colones más de lo que le pagan a la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica están dispuestos a otorgar una sexta prórroga de un año siempre y cuando les paguen lo justo. Ajenos a la negociación que mantienen las autoridades de la universidad y la caja, vecinos de los tres cantones afectados y trabajadores de los evais, se lanzaron a la calle para reclamar sus derechos. Que no se cierre el evai, porque cerrando el evai no tenemos a dónde ir más. Lo que estamos interesados es en defender el derecho a la salud, como ciudadanos, como personas íntegras que somos. Que ambas instituciones se sienten a negociar, que la caja retire todas las medidas legales, porque así no se puede sentar a una mesa de negociación. En la caja costarricense de Seguro Social recibieron las peticiones de los manifestantes. Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y los empleados de la Universidad de Costa Rica deberían manifestarse en la universidad, porque son empleados de la universidad, no son empleados nuestros. El contrato es con la universidad, lo nuestro. Hasta el próximo 29 de marzo, los empleados de los evais sabrán si los despedirán. Mientras tanto, las autoridades de ambas instituciones continúan las negociaciones sin que hasta el momento haya humo blanco.